Re iniciando nuevamente las actividades, le vamos a llamar 2022, porque bueno, empezamos en enero, pero por ahí un poco tallerista, porque se toman sus vocaciones, como corresponde. Y después, bueno, cerramos porque hicimos un arreglo en la cocina, como usted habrá visto, que se cambió, hacer el arreglete que se necesitaba. Bien, ¿se espera, digamos, para este comienzo del año, nuevos adultos mayores? Sí, la verdad que sí. Bueno, ya hoy ya empezaron a venir a anotarse, siente que por primera vez, y están abiertas las puertas de acá, de adultos mayores, para que vengan a inscribirse en todos los talleres que hay en este momento, que sería corte confección, tela macuche, tejido, pintura en tela, goma eva, también tenemos todo lo que es deportivo, ñuco, tejo, tenemos ping-pong, ajedrez. Ajedrez quiero agregar, como había dicho la vez pasada, que pueden, por este mes, venir chicos, adolescentes o chicos de la primaria, aprender ajedrez si lo desean. Bien. Lo importante de esto también, que como así también los adultos, que no me quiero olvidar, es que deben tener el esquema de vacunación completo. Completo para los adultos. O para completar. Bien. Sí, eso es importante. Todos los que ingresen a las actividades, tienen que traer fotocopias del carnecito de vacuna. Bien, Ali, con este tema de la vacunación y demás, ¿hay direcciones, subsecretarías que por ahí piden al sistema de salud que se acerquen a vacunar al personal? ¿Ustedes lo tienen en cuenta eso o todavía no? ¿Cómo que nosotros? Pedirle, digamos, al sistema de salud si se puede dirigir acá para completar el esquema de esas personas. Ah, no, no lo he hecho, la verdad que no, no, pero siempre estamos en contacto, consultando, cuando hay vacunación, eso siempre me lo mandan a mí, al WhatsApp, y yo lo comparto para los adultos mayores, también a través de la página, entonces para que vayan sabiendo, porque hoy día casi todos los días se vacunan. Entonces. Sabiendo que está el centro de salud acá nomás, ¿no? Exacto. Bien, bien. Además no pueden quejarse que no se vacunan. Bueno, hay vacunas y se tendrían que vacunar todos, porque la verdad que la vacuna ayuda, por lo menos si te da, no da muy fuerte. O pasaste por esa situación. Yo pasé por esa situación y la verdad que fue un refrio común, para mí fue un refrio común.